Las ballenas azules son los animales más grandes jamás conocidos que hayan vivido en la tierra. Estos magníficos mamíferos marinos gobiernan los océanos. El espécimen más grande registrado fue de 33 metros de largo y más de 200 toneladas. Solo sus lenguas pueden pesar tanto como un elefante y sus corazones tanto como un automóvil. Nombre común, ballena azul. Nombre científico, balae noctera musculus. Tipo, mamífero. Dieta, carnívoro. Esperanza de vida, de 80 a 90 años. Tamaño, entre 25 a 27 metros. Peso, hasta 200 toneladas. Distribución, las ballenas azules se encuentran en todos los océanos del mundo, desde los trópicos hasta el hielo a la deriva de las aguas polares. Al preferir vivir en las profundidades del océano, las ballenas azules rara vez se ven cerca de la costa. En el hemisferio norte se les puede ver en el Pacífico Oriental desde Alaska hasta Costa Rica y también migran hacia el noreste del Pacífico. En el océano Atlántico Norte, las ballenas azules se pueden encontrar cerca de Groenlandia, Terranova y Nueva Escocia. En el hemisferio sur quedan pequeñas poblaciones en la Antártida, así como en partes del océano Índico. Las ballenas azules son de azul grisáceo y están moteadas con manchas más claras, particularmente en la espalda y los hombros. La parte inferior a menudo se cubre con microorganismos, lo que le da al vientre un tinte amarillento. Debido a esto, las ballenas azules a veces se llaman fondos de azufre. La aleta dorsal es corta, de sólo unos 35 centímetros. Hay de 50 a 90 surcos en la garganta que se extienden desde el mentón hasta más allá del ombligo. Las ballenas azules también son grandes viajeras y las manadas emprenden un ciclo interminable de inmigración, dirigiéndose a aguas frías para alimentarse y luego a aguas más cálidas para reproducirse y cuidar a sus crías. Comen muy poco en el camino y sobreviven principalmente con sus reservas de grasa hasta por cuatro meses. Hay poblaciones de los océanos del norte y del sur que siguen siendo distintas. La velocidad normal de nado es de alrededor de 22 kilómetros por hora, pero las ballenas azules pueden alcanzar los 48 kilómetros si se alarman. La alimentación suele ser a profundidades inferiores a los 100 metros. Las inmersiones normales duran de 10 a 20 minutos y se pueden sumergir hasta 500 metros de profundidad. El chorro de las ballenas azules puede alcanzar casi los 10 metros y se han reportado agregaciones de hasta 60 animales, pero los animales solitarios o manadas de dos o tres son más comunes. Irónicamente, el animal más grande del planeta sobrevive comiendo uno de los más pequeños. Las ballenas azules se dan un festín principalmente con krill, una pequeña criatura parecida a un camarón que se encuentra en las grandes nubes del océano. Pueden comer hasta 40 millones por día. Recogiéndolos en enormes bocados de agua, filtran el krill del agua del mar a través de dientes en forma de cortina conocidos como barbas, liberando el agua de vuelta al mar. En aguas del sur, la principal especie consumida es eufasia superba, un pequeño crustáceo plantónico de menos de 7 centímetros, tremendamente abundante, aunque también se alimentan de otras especies plantónicas y pequeños peces. Las ballenas azules tienen las voces más bajas de cualquier ballena vocalizando tan bajo como 14 hertz a volúmenes de hasta 200 decibelios. Los sonidos con esta frecuencia e intensidad pueden viajar miles de kilómetros en las profundidades del océano. Estos sonidos pueden usarse para comunicarse con otras ballenas, se pueden usar pulsos de baja frecuencia para navegar creando una imagen sónica de características oceánicas distantes. La visión y el olfato son limitados, pero el oído es sensible. El periodo de gestación es de 11 a 12 meses, inusualmente corto para un animal de su tamaño. Las crías nacen en aguas cálidas de baja latitud en los meses de invierno después de que los adultos regresen de sus lugares de alimentación. Al nacer, las crías miden de 7 a 8 metros de largo, mientras amamantan, las ballenas azules pueden ganar hasta 90 kilogramos de peso corporal por día. La madurez sexual ocurre alrededor de los 5 años en las hembras o alrededor de los 21 a 23 metros de longitud y las crías se producen cada 2 o 3 años después de eso. Los machos maduran de 20 a 21 metros, poco menos de 5 años. Manteniendo un vínculo fuerte, las crías jóvenes permanecen cerca del lado de su madre durante alrededor de 7 a 9 meses antes de ser destetados, generalmente después de alcanzar una longitud de 16 metros. Aprender y crecer es un negocio sediento para una ballena azul bebé que pueden beber hasta 250 litros de leche todos los días. Las crías de la ballena azul son cuidadas extensamente por su madre, los machos no contribuyen al cuidado de estos. La longevidad de las ballenas azules y otros grandes cetáceos se estiman contando el número de cicatrices ováricas en hembras sexualmente maduras, cambios en la coloración de los lentes de los ojos y contando el número de crestas en las placas de las barbas. Las ballenas azules en virtud de su tamaño extremo prácticamente no tienen depredadores naturales, fueron cazadas por humanos extensamente en el siglo 20 casi hasta la extinción. Las crías de ballena azul pueden ser vulnerables a la depredación de orcas y grandes tiburones. Las ballenas azules no se encontraban inicialmente entre las especies más cazadas debido a su tamaño, velocidad y hábitat remoto. Sin embargo, los avances tecnológicos de 1860 a 1920 permitieron a los balleneros perseguir a la especie. La matanza total estimada de ballenas azules en el siglo 20 fue de 350 mil animales. En la década de 1960, las ballenas azules estaban al borde de la extinción. A pesar de la oposición de la industria ballenera, las ballenas azules obtuvieron protección después de la temporada ballenera de 1965 a 1966. Las estimaciones de la población restante oscilan entre 2.000 y 6.000 individuos y aún no está claro si la ballena azul escapara de la extinción. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.